Muy buenas, soy David de SWMotech y el otro día os enseñé qué cosas nos caben dentro de unas bolsas de depósito pequeñas, la Micro y la Daypack. Hoy os voy a enseñar lo mismo pero en las dos bolsas traseras que tenemos más pequeñas, que serían la Road Pro y la Rear Bag. Son estas dos bolsas, os voy a enseñar, tengo aquí un montón de camisetas sudaderas y demás cosas para empezar a meter dentro y que nos hagamos una idea de qué podemos llevar en estas dos bolsas traseras que recordad que son para llevar en el asiento del pasajero. Entonces vamos a empezar por la más pequeña, os voy a enseñar lo que es el contenido vacío de la bolsa, esta recuerda también que son expandibles. Entonces vamos a hacer una configuración de algo que sería como, bueno, pues quizás para esta bolsa que es un poco más pequeña y que nuestro viaje sería un poco más pequeño, pues algo que sería como muy básico, pues una o dos camisetas, podemos meterle una sudadera y vamos a meter qué más cosas, vamos a ver qué más cosas podríamos meter, ¿vale? Entonces vamos a empezar con las camisetas. Tenemos aquí una serie de camisetas nuestras, ¿vale? Las voy a prensar un poquito porque van con el plástico, ¿vale? Y vamos a empezar a meter, ¿de acuerdo? En un principio vamos a probar con la bolsa sin expandir, ¿de acuerdo? Con dos camisetas y por ejemplo una sudadera. Esta es una sudadera, además es muy grande, es una talla 2XL, ¿vale? Y la vamos a meter en la bolsa, en lo que es en la bolsa trasera. Vamos a ver si nos cierra, sin expandir, ¿vale? Tal cual, sin expandir, ¿de acuerdo? Bueno, pues vemos ahora mismo que las dos camisetas y una sudadera bien grande porque es una 2XL nos entra. Podríamos quizás meter, os voy a enseñar la posibilidad de meter incluso una más, yo creo, una camiseta más, doblada, sin ir muy arrugada, ¿eh? Simplemente doblada a la mitad. Yo creo que incluso con las bolsas que lleva de plástico de protección, como veis, se puede cerrar. Tres camisetas y una sudadera talla 2XL, ¿vale? Si esto lo abrimos y lo hacemos un poco más grande y lo expandimos, veremos que vamos a ganar este espacio, ¿de acuerdo? Que es bastante considerable y entonces lo que vamos a poder es seguir metiendo más cosas. Hasta ahora, recordad que hasta este punto llevábamos una sudadera y tres camisetas. Podríamos incluso, yo creo, meter una sudadera más. Tal cual viene esta, que esta también es grande. ¿De acuerdo? Hemos metido dos sudaderas y tres camisetas. Vamos a probar con otra camiseta más. Recordad que las camisetas, en lugar de poder ser camisetas, pues puede ser ropa interior, guantes, bragas, para el cuello, en fin, podemos variar. Llevamos cuatro camisetas, vamos a meter una más, que son cinco camisetas y dos sudaderas. En la bolsa trasera más pequeña que tenemos. ¿Vale? Creo que para un viaje corto de un día o dos días, que además esto se complementará con alguna otra cosa, pues creo que es más que suficiente. Recordad, una camiseta, dos camisetas, una sudadera, tres camisetas, dos sudaderas, cuatro camisetas y cinco camisetas. Cinco camisetas y dos sudaderas. Impresionante. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la bolsa con la Real Bag. Esta es considerablemente más grande. Vamos a sacar, tenemos una bolsa interior impermeable, la vamos a sacar, la vamos a dejar aquí, con las correas. Vamos a probar primero con la bolsa cerrada, sin expandir, y vamos a empezar a meter cositas a ver qué nos caben. Bueno, veis que la bolsa está vacía con el hueco que tenemos y entonces pues vamos a meter en principio lo mismo que teníamos en la otra, porque nos debe de caber lo mismo. una sudadera, dos sudaderas, las camisetas que hemos metido una y dos, otra más que son tres, otra más que son cuatro, otra más que son cinco, y ahora mismo todavía tenemos hueco para la otra camiseta. Otra camiseta más que son siete, vamos a probar con una sudadera más, sin doblarla mucho. Bueno, pues en este punto tenemos siete camisetas y tres sudaderas guardadas en la bolsa, ¿vale? Vamos a hacerla un poquito más grande, y ahora vais a flipar. Acabamos de ganar todo este espacio, recordad, siete camisetas y tres sudaderas, cuatro sudaderas, metiendo esta última, ¿qué más nos cabe? Ya se me ha acabado toda la ropa que tenía aquí, guantes, unos guantes, como el otro día que probamos con las cámaras de fotos y demás para las bolsas de depósito. Una cámara de fotos, un estabilizador para el móvil, una gorra, ¿qué más cosas tenemos? Por supuesto, una braga que prácticamente no ocupa nada. En este punto todavía podría meter alguna cosa más, porque aún tengo holgura, para que veáis, todavía tengo holgura, pero ya prácticamente ya no me acuerdo, me parece que eran siete camisetas u ocho, creo recordar que eran cuatro sudaderas, ahora hacemos recuento cuando lo saquemos. Vamos a seguir metiendo alguna cosa más, vamos a ver si tenemos por aquí algo más para meter. Pues no tengo muchas cosas más para meter, pero bueno, el caso es que alguna cosita más nos cabe. Entonces, hacemos el recuento, tenemos una gorra que vamos a dejar por aquí, una braga para el cuello, una cámara compacta, un estabilizador para el móvil, unos guantes y empezamos. Una sudadera, dos sudaderas, una camiseta, dos camisetas, tres camisetas, cuatro camisetas, cinco camisetas, seis camisetas, siete camisetas, otra sudadera que hacen tres y otra sudadera que hacen cuatro. Cuatro sudaderas y siete camisetas, más todo lo que habíamos metido en esta super bolsa, la rear bag, de la línea Pro. Así que con esto os podéis hacer una idea de qué podéis guardar en nuestras dos bolsas traseras más pequeñas. Y sin duda, habréis comprobado que no es poco. Rara vez me llevo yo esto para un viaje de una semana. No nos llevamos cuatro sudaderas para un viaje de una semana, ni nos llevamos siete camisetas. A lo mejor las siete camisetas sí, con algo de ropa interior y algunas mudas y demás, pero las sudaderas ocupan un montón. Te vas a llevar una o dos, quizás, en el espacio que ocupan dos sudaderas, tú fíjate lo que sigues metiendo. Tú neceser y un montón de mudas. Así que espero que os haya resultado de interés este vídeo y nos veremos en los próximos. Hasta luego.